El invitado que entra por Skype esta noche, don Alberto Escribano, diputado también del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Un placer estar ahí con vosotros. Bueno, oye, Sergio tiene razón. Bueno, Sergio lo ve desde el punto de vista del economista, ¿no? Pero cualquier ciudadano medio lo puede entender. Aquí menos de economía, de partidas presupuestarias, de deuda, de tipos de interés, de inflación. Estamos discutiendo de todo, no siendo la menor de las cuestiones, pues que están vendiendo España por parcelas delante de nuestras narices. Y parte del paisanaje, no sé si la mitad o la mitad un poquito menos, o un poquito más de la mitad, traga y calla, don Alberto. Pues sí, estamos hablando de todo menos de números. Como decía Sergio, mi compañero, un saludo, aprovecho para saludarle. Pero, por desgracia, estamos acostumbrados. No es el primer presupuesto que va a aprobar el Gobierno de España, bueno, pues vendiendo, como dices bien, nuestro país, a quienes tanto daño le han hecho en los últimos años y quienes están destrozando nuestra convivencia, que no son otros que los independentistas. Que dieron un golpe de Estado, que se les condenó por ellos, que son los aliados del Gobierno que tenemos, del Partido Socialista, de Podemos, del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, no se nos olvide, que ya dijeron que esta gente está en la dirección del Estado, por desgracia, que manda narices, que dirija el Estado, son sus propias palabras, quien lo quiere desarmar, quien lo quiere destrozar, quien lo quiere desarbolar por completo. Y en esas estamos discutiendo de todo en plena ruina económica, menos de lo que deberíamos discutir, que es economía, como digo yo, que es lo normal y uno de los presupuestos generales del Estado. Don Alberto Escribano, está meridianamente claro. Le voy a hacer una pregunta, luego se la voy a hacer a Brabezo también, porque son ustedes, ha coincidido así, los dos representantes que tenemos esta noche del Partido Popular. Ya se la ha hecho en los últimos días a distintos compañeros de ustedes. Está el Partido Popular muy relajado, esperando, yo hablo de una forma un poquito, no vulgar, pero bueno, intento manejar un lenguaje relativamente pegado a la calle, a que les caiga la pera, a que caiga el poder, por mero desgaste y ya llegue un momento que la mayoría de los patriotas, como decía antes Juan Jara, pues no aguanten más y tengan un ápice de sentido común y echen, aunque sea gorrazos, por supuesto por las urnas, pero gorrazos a estos tíos de la Moncloa. Está excesivamente relajado el Partido Popular y Vox, de paso, porque van en el mismo PAC, igual de relajados que yo a veces veo, modulando una crítica relativamente suave, pero bueno, una crítica al fin y al cabo, igual de relajados que veo a veces a los señores del Grupo Popular, veo también a los señores de Vox. Y yo sigo albergando el temor de que 13 meses en política son una eternidad y de que estos tíos que carecen completamente, no es que tengan cero escrúpulos, tienen menos 150, pues tienen todos los resortes del Estado a su disposición para, en 13 meses, manejando el boletín oficial del Estado como les dé la gana, pues no sé, sorprendernos y al final, pues que alguien se lleve un susto. Bueno, esto, creo que relajados, no sé qué opinará Sergio, pero yo que estoy en el Grupo Popular, como bien dices, no estamos para nada. Al final, estuvimos ayer en la Junta Directiva del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, con Isabel de Azayuso, un discurso en abierto, que detalló perfectamente cuál es la situación que estamos viviendo en España y no solo es que se detalle, es que precisamente en Madrid somos quienes estamos ejerciendo ese contrapeso a todo lo que está ocurriendo a nivel nacional. Es cierto que a lo mejor esa sensación que dices tú de relajación y puedo compartir, en el sentido de que la sociedad española, como es un escándalo tras otro, yo creo que ya no sabes a qué atenerte. O sea, en esta semana, si echamos la mirada o la vista para atrás, hemos tenido reforma o pretensión de reformar la sedición, la malversación, la ley de un solo sí es sí, la Guardia Civil, la de Navarra… Son tantas cosas que al final es difícil, por desgracia, fijarte en una. Pero yo creo que el Partido Popular no está relajado y creo que ayer lo vimos el presidente Feijó en el Senado y creo que la sociedad española no está relajada. Este mismo sábado tenemos un acto importante en el que van a participar los líderes de Madrid, Isabel de Ayuso, el alcalde de Almeida, y el líder nacional, Alberto Muñoz Feijó, precisamente para escenificar que todo lo que está ocurriendo es un escándalo. Y al final la posición, la herramienta que tenemos, pues es la calle, los actos, los medios de comunicación y lo que va a ocurrir mañana, que es retratar a los diputados socialistas que digan con su nombre y apellidos, precisamente, que están de acuerdo con traicionar al Estado a pesar de que han salido elegidos, en nuestro caso, por una circunscripción como Madrid, que tan diferente se nos están tratando a los ciudadanos de Madrid en relación a los de Cataluña. O sea, relajación creo que para nada, pero sí que en 13 meses puede ocurrir, pues estamos viendo que mucho. Don Alberto Escribano, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Gracias por atendernos a estas horas de la noche en Los Intocables en Distrito Televisión. Cuídate y te envío un abrazo. A vosotros, un abrazo, un placer. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. A vosotros, un abrazo. A vosotros, un abrazo.